En mi lo quiebra, manejando barrando feria, manejando barrando feria, quiero un rap Sí, en mi lo quiebra, en mi lo quiebra, en mi lo quiebra, manejando barrando feria, en mi lo quiebra, en mi lo quiebra, manejando barrando feria Y el otro es fuma, en lo bueno, nunca es ajeno, esto chico vuelve loco, me vuelco que no comprendo Mami cabeciendo, siempre estirando Porque yo sí soy el jefe y mani lo quemando Manejando, agarrando ferias Manejando, agarrando ferias En mí lo quebran Manejando, agarrando ferias Manejando, agarrando ferias En mí lo quebran 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 El mío lo quiebra, el mío lo quiebra Manejando el carro, piso la al lado Con el carro son marihuana Todos los carros me aceptan, hay problemas, ellos me hacen el paro Chica no te quiere, ella me habla, cuánto va a trabajar Pienso tu humor atrás, voy pa' atrás, no hay meses después Mira lo que hace, esa cosa que yo hago Chica es la loca, si me pido por un pago Si no me rato, eso no es la pago No quiero lo que veo, no es nada, yo lo gasto Es lo que yo hago, no lo veo, estoy ciego Chica es la loca, yo lego como tengo El dinero pego, balas lo que tengo Y ustedes solo me soquean, cachan lo que prendo Manejando agarrando pedis, manejando agarrando pedis Manejando agarrando pedis, el mío lo quiebra Manejando agarrando pedis, manejando agarrando pedis El mío lo quebra, el mío lo quebra Manejando agarrando pedis Manejando agarrando pedis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!